Hola amigos, bienvenidos a otra AntropoTutorial. En esto os vamos a presentar cómo hacer un anclaje de fortuna utilizando un piolet, elemento imprescindible para hacer terreno invernal. Además vamos a ir más allá y vamos a conseguir que este anclaje de fortuna sea recuperable. Para esto Leandro nos va a explicar el material que necesitamos. Venga Leandro. Bueno, pues tenemos un primer piolet para enterrarlo y que nos sirva como anclaje. Un segundo piolet para colocarlo en el borde superior y que nos sirva de labio en la parte superior. Debe de tener una cinta que se llama dragonera. Si no la tuviese, utilizaremos una cinta. Si no tuviésemos un piolet, podemos utilizar el mango de una pala como el borde. Es necesario utilizar esta cinta. Tenemos otra cinta, la cual vamos a unir al piolet como anclaje. Un mosquetón de seguridad y un segundo mosquetón de seguridad con un cordino. Por supuesto, la cuerda. Y con esto vamos a pasar a hacer la maniobra. Muy bien Leandro, vamos para allá. En primer lugar, excavaremos una zanja perpendicular a la dirección en la que vamos a realizar la maniobra de descenso o aseguramiento. Esta zanja será de unos 20 o 25 centímetros, aunque su profundidad dependerá del estado de la nieve. También excavaremos una segunda zanja en la dirección de la maniobra. Como se aprecia, hemos creado una T para introducir el piolet y para dar salida al aro de cinta en la que nos anclaremos. Tiene que tener la profundidad que tiene exactamente la canal que hemos hecho perpendicular a la pendiente. Esta zanja que va en dirección a la pendiente tiene que estar inclinada hacia la misma. Si quedase inclinada hacia arriba, la fuerza que ejercerá la tracción podría arrancar todo el sistema. En segundo lugar, uniremos el piolet a uno de los aros de cinta con un ballestrinque o una alondra. Buscaremos que el punto de unión sea la zona más equilibrada del piolet. Ahora meteremos el piolet paralelo en la profundidad de la canal que hemos hecho, de forma que quede en esta posición. El pico hacia abajo y que clave en sentido descendente. Si yo ahora le voy a tirar de aquí, siempre que tire tiene que tender a clavarse. Lo colocamos dentro. Podéis mirar, venid aquí. Y tiramos la cinta para que se coja. Eso se echa nieve. Eso sería si consideramos que no va a tener suficiente consistencia. En este caso, sí que deberíamos prensarlo. Remataremos esta maniobra colocando un mosquetón en el extremo de la cinta para pasar la cuerda y poder efectuar el aseguramiento rappel. Y ahora vamos a ver si aguanta. Esperemos que aguante, ¿no? Tira, coge la línea, ponte la línea. El tercer paso va a ser realizar el sistema recuperable. Para ello ataremos un cordino al piolet enterrado. Colocaremos el segundo piolet sobre la zanja que va en dirección a la maniobra. A continuación, pasaremos el cordino que hemos atado al piolet enterrado sobre el segundo piolet y por dentro de su dragonera. Y lo uniremos con un mosquetón a un aro en potencia que hemos hecho en la cuerda que nos servirá para realizar la maniobra. Atención, la fuerza de la maniobra no debe recaer sobre el sistema de recuperación. Podríamos recuperar a mitad de maniobra y esto sería fatal. ¿Un voluntario rappelador? Ahora solo queda rappelar o realizar el aseguramiento. Tirar del tramo de cuerda correcto y recuperar. ¡Tira! 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 Recuperado. Un tío que ha rapelado y que con toda la fuerza que hacía no podía. Y de momento ha tirado una cuerda y ha recuperado los dos fieles. Ojo, que con frecuencia el sistema se recupera muy bruscamente. Este sistema que os hemos explicado es fundamental. Apreciaremos su importancia en las siguientes antropotutoriales sobre encordamiento glaciar y rescate. Ayúdanos a hacer las montañas más seguras.